Familias, aquí estamos de vuelta en el estudio. Pausa, total pausa federal, desplome de las tasas hipotecarias fue lo que sucedió la semana pasada. Estamos en una semana extremadamente importante, no sólo por lo que va a suceder esta semana, sino por lo que pasó la semana pasada y lo que viene esta próxima semana, que es la última reunión de la Reserva Federal. Vamos a hablar de todo eso en menos de 10 minutos. Te voy a dar el resumen económico de la semana pasada y las cosas más importantes que sucedieron y las cosas más importantes que vienen esta semana, a las cuales tú y yo tenemos que estar adentro. Vienen cambios grandes en la forma en la que trato de darte el contenido, así que quédate cerca porque voy a traer cosas importantes para ti. Pero ahora mismo lo único que quiero es agradecerte por todo, 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 todo el apoyo que me has dado por todos estos años y todo lo que he aprendido de una forma u otra, tú has sido parte de eso. Así que miles de miles de miles de gracias. Yo lo único que quiero es que a partir de ahora el cambio que voy a hacer sea para beneficiarte. Pero por lo que queda de 2023, vamos a continuar con el mismo tipo de contenido que es información económica que va sucediendo diariamente, de las cosas más importantes que a muchos de ustedes les interesa. A partir de ahí voy a cambiarlo, voy a tratar de comenzar a otorgar más valor con el contenido, sobre todo en lo que pienso que a muchos les puede servir, que es crédito personal y crédito de negocio. Y eso después utilizarlo para bienes raíces, utilizarlo para tu negocio, utilizarlo para inversiones en otro país, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy, gracias por todo. Por favor, continúa apoyándome, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que cree que le puede servir. Y recuerda, crea contenido en las redes sociales, súper importante. Compra una propiedad que genere ingreso en la casa de tu sueño, esa va a llegar en el futuro. Y número tres, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes agendar una consulta. Será un placer conversar contigo. Ok, el lunes pasado las ventas de casas nuevas cayeron por debajo de lo que tuvimos el mes anterior y por debajo de lo que se esperaba. De 719 mil se esperaba que subiera a 725 mil y realmente cayó a 679 mil. Por el aumento de las tasas hipotecaria tuvimos una caída de las ventas de nueva construcción. El martes tuvimos el índice de precio de casa de Case Shiller, que es uno de los índices de precio de casa más importantes en el mercado inmobiliario. Aumentar para Papaban a un nuevo récord histórico alto en los Estados Unidos. Aumentando 3.9 por ciento después de haber aumentado 2.5 por ciento el mes anterior. La confianza de consumidor, algo que a mí me sorprendió. No me esperaba que la confianza de consumidor aumentara. Aumentó de 99.1 a 102.0 por ciento. Escuchamos al gobernador Waller de la Reserva Federal y al gobernador Baumann Barr y ya ese fue todo el el martes. Además de esto, tuvimos a la Reserva Federal hablando y por último el libro de la Reserva Federal diciendo lo que tú y yo llevamos ya cuatro meses conversando, que yo les dije mi opinión, es que la Reserva Federal terminó. Y bueno, aquí les tiene. Reserva Federal está en pausa. La semana que viene es la última reunión de la Reserva Federal en el 2023. Mi opinión, como llevo ya cuatro meses diciéndotelo, es que la Reserva Federal terminó. Y mira esto, miércoles un incremento de las aplicaciones hipotecaria, por supuesto, porque cayeron las tasas hipotecaria, las peticiones de desempleo cayeron, perdón, aumentaron de 211 mil a 218 mil, pero se esperaban 220 mil. La renta personal cayó de 0.4 a 0.2 por ciento. El gasto personal cayó de 0.7 a 0.2. El índice de PCI, el índice de inflación más importante para la Reserva Federal cayó de 0.4 a 0.0 por ciento. 0.0 por ciento. Eso es lo más bajo que hemos tenido en años. Y es algo importante de mirarlo porque se está hablando de deflación, etcétera, etcétera, que es más negativo que inflación. Pero y el PCI básico de 0.3 a 0.2. Año tras año de 3.4 a 3.0. Y básico año tras año de 3.7 a 3.4. Ahora, habló William de la Reserva Federal de New York y tuvimos el barómetro empresarial aumentando de 44.0 a 55.8 por primera vez en varios meses, marcando fuera de contracción económica. Ventas de vivienda pendiente cayó de 1.1 positivo a menos 1.5 negativo. Y por último, el viernes tuvimos a bar de la Reserva Federal de Hablar. El índice de manufactura de el S&P mantenerse de 49.4. El índice de fabricación de la ESM mantenerse de 46.7. Y el gasto en construcción aumentar de 0.4 a 0.6. Esa no me la esperaba. Escuchamos a Jerome Powell. Prácticamente lo que tú y yo llevamos mucho tiempo hablando, diciendo que vamos a continuar observando la información, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos que pausaron. Por lo menos esa es mi opinión. Y las ventas de autos están por confirmarse, pero se espera que hayan caído por la caída de las tasas, por el aumento de las tasas de préstamos de carro. Ahora vamos a las cosas de esta semana. Ya vamos a terminar las cosas de esta semana. Hoy tenemos los pedidos de fabricación que se espera que caiga de 2.8 a 3.5% negativo. Los servicios del S&P en el PMI que se mantenga a 50.8. Los servicios del ASM que se mantenga, que aumente de 51.8 a 52.5. Y las ofertas de trabajo que aumente esta semana es de mercado laboral. Primera semana. Perdón. Primera semana de cada mes, por lo general, es información del mercado laboral. Segunda semana, por lo general, es información de inflación. Y aquí está. Se espera que caigan 200.000 empleos perdidos, de 9.6 a 9.4 millones de empleos disponibles. El miércoles vamos a tener el ADP, que se espera que aumente de 113.000 a 120.000 empleos creados. La productividad, que se espera que aumente de 4.7 a 4.8. Y el déficit comercial, que empeore de 61.000 billones a 64.000 billones negativos. El jueves, peticiones de desempleo, se espera que aumente de 2.18 a 2.24. Y el inventario mayorista, que caiga de 0.2 positivo a 0.2 negativo. Crédito de consumidor, se espera que caiga de 9.1 millón a 8.0 millones. Y el sentimiento de consumidor, se espera que mejore. El informe de empleo del Buró de Estadística de Empleo, que va a ser el viernes, es el reporte de empleo más importante de todo. Se espera que aumente de 150.000 a 190.000 empleos creados. La tasa de desempleo, que se mantenga en 3.9%. Los salarios por hora, que mejoren de 0.2 a 0.3%. Y los salarios por hora, año tras año, que caiga de 4.1 a 3.9%. Ahora, ¿por qué la semana pasada fue tan importante? Porque, número uno, escuchamos varios miembros de la Reserva Federal hablar acerca de la economía, acerca de la inflación, acerca de las proyecciones futuras de una posible leve recesión. Y la idea de lo que tú y yo llevamos cuatro meses hablando, que en mi opinión, la Reserva Federal paró. Y junto con eso, sale el reporte más importante de inflación de la Reserva Federal, que es el PCE, Personal Consumption Expenditures. Y trae consigo el reporte de inflación de PCE más bajo que hemos visto en años. Dando como resultado, que las tasas hipotecarias fueran de 8.03% a 7.09%. Casi un punto completo en un mes. Eso es porque ya el mercado está viendo lo que tú y yo estamos hablando hace cuatro meses, que la Reserva Federal pausó por completo. Vamos a ver qué sale del mercado laboral esta semana y qué sale de inflación la semana que viene. Pero el día 13 de diciembre, si mal no recuerdo, tenemos la última reunión del 2023 de la Reserva Federal. ¿Qué tú crees que suceda? Uy, perdón. Ok, se acabó. Ok, se me acabó aquí. Vamos a terminar en la oscura. Creo que la Reserva Federal, como llevo cuatro meses diciéndole, va aquí en este estudio de lujo, como ustedes pueden ver. Estamos recortando gastos. La luz acaba de irse. Y si pausa la Reserva Federal y viene una leve recesión, imagina lo que sucede con los intereses, qué sucede con la política económica, qué sucede con la impresión de dinero, nadie sabe. Y esa es la razón por la cual yo siempre les digo, no esperes el momento exacto, créalo tú mismo. Crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos. Y número tres, si necesitas capital a 0% de interés, puedes agendar una consulta gratuita. Sería un placer conversar contigo. En la descripción va a estar la información. Se les quiere, familia. Bendiciones. Que tengan una magnífica semana. Bye, bye.